Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Y hoy tenemos un vídeo con bastantes noticias, bastante interesantes. Algunas de las que ya os hablábamos ayer se han hecho oficial hoy. Os tenemos que comentar algunos rumores que están sonando muy fuertes cuando estoy grabando este vídeo. A lo mejor cuando se publica acaba siendo oficial. Ahora os comentaré cuál es ese rumor. Así que vamos a comenzar, no me voy a entretener más, que vamos a comenzar por la renovación de Max Verstappen. Ayer os comentábamos acerca de la renovación. Era muy probable que acabase renovando porque lo decían medios holandeses muy cercanos al piloto, que han tenido siempre obviamente muy buena información. Este mismo año incluso lo hemos visto con muy buena información. Y finalmente es oficial. Max Verstappen renueva por más años de lo que se estaba hablando. Renueva por siete años más hasta el año 2028. Es uno de los contratos más largos de la historia de la Fórmula 1. Y esto haría que si cumple todo su contrato, más los años que ya lleva, Max Verstappen llegase a completar 12 años en el equipo Red Bull. Impresionante ese dato porque no hay ningún piloto que haya durado tanto tiempo o no hay muchos pilotos que lleguen a durar tanto tiempo con un equipo. Además han sacado el cálculo de cuántos grandes premios conseguiría finalmente hacer con Red Bull. Sí, obviamente van haciendo 23 carreras por año, como tiene pinta de que va a ser cada temporada. Incluso podría llegar a ser más. Pero bueno, teniendo en cuenta 23 carreras por año en estos años que quedan, Max Verstappen llegaría a hacer hasta 99 grandes premios más de los que hizo Michael Schumacher incluso con Ferrari. Para que os pongáis un contexto de cuántos años sería esto. Sería un contrato bestial si lo acaba cumpliendo. Tiene toda la pinta. Ayer ya comentábamos que los equipos grandes intentan ya ir asegurándose su futuro, como lo hemos visto también con McLaren y Lando Norris, que Norris renueva hasta el año 2025. Como lo vimos en su día con Charles Leclerc y Ferrari, aunque Leclerc ya tiene contrato hasta 2024, porque este contrato lo firmó en el año 2019. Pero bueno, vemos a los equipos intentando asegurarse su futuro con estas jóvenes estrellas, esta camada de pilotos que la verdad que tienen todos muy buenas pintas y por supuesto Max Verstappen que además ya es campeón del mundo, ya lo ha conseguido lograr en el año pasado. Ya sabe lo que es ganar muchísimas carreras, porque además lo consiguió lograr hasta 10 victorias en la temporada pasada, también 10 poles. Obviamente ganar el Mundial, que eso le da muchísima experiencia. Y además el salario es lo que comentábamos ayer, que me parece una auténtica brutalidad. 50 millones que va a ganar. Va a ser el piloto mejor pagado de la parrilla. Va a superar incluso a Lewis Hamilton, que Lewis Hamilton gana alrededor de los 40-45 millones de euros. Verstappen va a superarle por esos 10-5 millones de euros que le va a superar. Por supuesto, obviamente también, pues Verstappen también tiene que presionar. No sé yo, a ciencia cierta, si se llega a merecer obviamente tanto, porque por supuesto... Al final es por asegurarse el futuro, obviamente Red Bull, el pagarle tanto y porque a lo mejor ahora no lo... Porque obviamente lo comparas con un 7 veces campeón del mundo, a lo mejor puede que no lo merezca del todo en ese aspecto, por caché, pero obviamente a lo mejor se lo merece al final. También pues Verstappen habrá empujado. Por supuesto es el vigente campeón. Es, si no el mejor piloto de la parrilla, que para mí probablemente ahora mismo lo es, por lo que ha demostrado este año, el segundo mejor piloto solo por detrás de Lewis Hamilton. Así que la verdad que obviamente me parece que es más que merecida esta renovación. El salario es desorbitado, pero bueno, al final en los deportes también los salarios están yendo por de locos. Que obviamente en cualquier deporte, no solo en Fórmula 1, ni solo en fútbol, ni en NBA, por ejemplo, todos esos salarios son una brutalidad. Max Verstappen también se suma a esto. Y veremos qué tal en Red Bull. Obviamente han estado muy contentos, obviamente, porque al final lo que significa Verstappen para Red Bull es impresionante. Es un piloto que debutó con ellos con 17 años, con 18 ya en Red Bull, porque 17 debutó en Toro Rosso, 18 ya llegó a debutar en Red Bull, incluso logró ganar ya en su primera carrera una victoria, lo que significa para ellos, después encima de haber conseguido ganar este Mundial, es bestial. Por eso también, obviamente, tanto esfuerzo por renovar. Finalmente Verstappen lo tendremos en Red Bull hasta ese año 2028. Siete temporadas más en Red Bull lo vamos a tener. Ahora bien, una noticia que ha salido hoy. La Fórmula 1 ha confirmado que no va a viajar a Rusia. Esto es algo que ya habíamos comentado aquí. Se había cancelado el Gran Premio de Rusia de esta temporada, que se iba a disputar en septiembre por, por supuesto, el conflicto bélico que sigue a la orden del día y que ya os hemos comentado, que yo os recomiendo que os informéis por... Yo no os voy a informar porque no es mi tema, yo me informo, pero que os informéis por gente experta, por gente que sabe bien del tema, no obviamente por aquí. Pero bueno, el conflicto bélico, por supuesto, ha repercutido hasta incluso en la Fórmula 1, llegándose a cancelar ese Gran Premio de Rusia. Y al final la Fórmula 1 ha confirmado que han roto los contratos con los organizadores del Gran Premio de Rusia y no se va a disputar en un futuro a corto o medio plazo. ¿Esto qué significa? El año... Se había suspendido el de este año, pero ya de por sí, en el comunicado, en el primer comunicado que subieron, dijeron que abrían la puerta a que si cambiaba la situación podía llegar a disputarse. Al final confirmaron que no se iba a disputar este año nada en Rusia y la Fórmula 1 ha roto contratos para los próximos años. ¿Qué significa esto? Como digo, en el año 2023 íbamos a viajar, íbamos a dejar Sochi, íbamos a viajar a San Petersburgo, pero ya tenían un contrato largo por varias temporadas en ese nuevo circuito, en Igora Drive, que íbamos a viajar a partir, como digo, de ese año 2023, pero finalmente esto no va a ocurrir. Ha dicho la Fórmula 1, no se va a viajar a Rusia, entonces aunque cambie la situación, el año que viene tampoco viajaremos a Rusia por haber roto contratos. Podría llegar a ser que obviamente si cambia muchísimo la situación, a lo mejor intenten los patrocinadores, los organizadores del Gran Premio de Rusia, intenten conseguir que la Fórmula 1 vuelva. Podría llegar a ser ahora mismo la noticia es que la Fórmula 1 no va a viajar a Rusia ni este año, ni el año que viene, ni al siguiente, ni en un corto plazo va a viajar a la Fórmula 1 a Rusia. Y también, siguiendo por ese aspecto, vamos a hablar de Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, que obviamente está teniendo todos los focos, por ser el piloto ruso, cuando estoy grabando este vídeo, no es oficial, pero si no lo es hoy, si no lo es cuando estéis viendo este vídeo, lo será hoy o mañana, los próximos días, pero va a acabar siendo oficial. Todo parece indicar que Nikita Mazepin no va a seguir en Haas, no va a seguir en la Fórmula 1 este año. Por supuesto, ya ayer incluso también lo comentábamos, es un tema muy delicado. Haas además necesitaba dinero. Obviamente el patrocinador, Ural Kaili, que es la empresa del padre de Nikita Mazepin, era quien ponía el dinero. Si no pueden patrocinarlo, Nikita Mazepin no está poniendo dinero. Y al final, obviamente Haas va a buscar otra alternativa. Y van a confirmar que Nikita Mazepin va a dejar de ser piloto de Haas este mismo año. ¿Y quién va a estar en su lugar? Bueno, en su lugar, todo parece indicar, por lo menos los test de Bahrein, pero parece indicar que va a ser toda la temporada, es Pietro Fittipal y es el que mejor está posicionado. Como digo, no hay nada oficial, son todos rumores. Como esta noticia son todos rumores, cuando estoy grabando este vídeo, a lo mejor cuando se publique ya es oficial, pero ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo son rumores. Y a lo mejor si llega a ser oficial, os lo pongo en los comentarios, qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, Pietro Fittipal y es quien mejor posicionado está. Lo comentó Gunter Steiner, que era el que mejor posicionado estaba, quién sería el primer piloto. La verdad que me parece una decisión horrible, porque Pietro Fittipaldi no me gusta como piloto. Me gusta incluso menos. No sé yo a ciencia cierta si será mejor o peor que Mazepin, pero vamos, creo que más o menos están al mismo nivel. Así que, pues bueno, otros rumores que han surgido en estos últimos días ha sido Giovinazzi, ha sonado con mucha fuerza. Pero lo que parece estar en la pole para llevarse ese asiento es Pietro Fittipaldi. Os mantendremos informados y como digo, si a lo mejor en este vídeo ha sido oficial en el tiempo en el que he estado editando este vídeo, lo tendréis en los comentarios. Y ya para finalizar, vamos a ver una noticia que salió desde Alfa Tauri, desde los italianos, que han hablado acerca de lo que esperan para este año. Y lo que esperan para este año es que haya luchas más intensas en esta nueva temporada, gracias al efecto suelo del cual hemos hablado, gracias a los cambios de reglamentación, a los cambios en la aerodinámica, esperan que haya mejores luchas. Esto al final es lo que quería la Fórmula 1, por lo que han intentado modificar la aerodinámica para que haya menos aire sucio. Han intentado reducir ese aire sucio. ¿Por qué? Porque al final, estando antes detrás de un equipo de un monoplaza, tenías muchísimo aire sucio y perdías muchísima carga aerodinámica. Ahora mismo se va a seguir perdiendo, pero es mucho menos. Hemos visto a otros pilotos diciendo que después de estos de Barcelona que estuvieron probando poniéndose detrás de otro equipo, de otro piloto, a ver cómo funcionaba el monoplaza, si cambiaba mucho la conducción, han estado diciendo que ha cambiado mucho, que es mucho más fácil seguir al piloto de delante. Así que parece que en este aspecto habría funcionado un nuevo reglamento y por lo tanto tendríamos luchas más intensas, como es lo que espera Alfa Tauri. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis, qué opináis acerca del contrato que ha firmado Max Stape y nos parece justo. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!